¿Qué me pateas? ¿El tobillo? Ah, no te creas, está padre. Sí, Erzi. Le está pegando a Dani, ¿no? Le quiere arruinar su baile. Mira, yo les doy un reverso de puño en la cara. Ay, sí es cierto, grosero. No, sí, la violencia. Y tú seguro grabándolo, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué onda, fruta, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox al canal. Hoy estamos jugando Elimination Tower con el Team Gritón. Y yo soy Frito. Yo soy Mia. Yo soy Erzi. Y yo soy... El que no tiene canal. ¡Hola! Y juntos somos... ¡El Team Gritón! Los tiempos jugábamos con ramitas y barro. ¿Barro? ¿Barro? Sí. ¿Nunca has jugado con barro, chamaco? No has vivido. ¿Y qué momento cambiaron al anciano, perdón? ¿Por Dani? Abuelo, sáquese. No me hablo, soy yo monco. Abuelo, te dije que no vinieran. Hola, soy Bruce Manzanas. Cada ronda todos participarán en un desafío. ¡Spanish! Y el ganador del desafío nominará a los jugadores para la eliminación. Está guapo. Los jugadores nominados competirán en el reto de eliminación, donde el perdedor será eliminado. El jugador que gane el reto final será coronado el campeón de la Elimination Tower. Ya estamos listos, juguemos. Elimination Tower. Van a morder mi polvo, noobs. ¿Qué? Tengo miedo. Puente tambaleante. Esta es nuestra primera prueba. Y pues, creo que ya saben de qué trata. Construye primero una torre de cinco bloques. ¿Qué? Yo no sé de qué trata. Recoge bloques cruzando el puente tambaleante. Ah, ok. Pero sí tambalea. Ok, ok, ok. Bueno. Ay, me caí. Ay, qué largo. ¿Y cómo? No, brinco hasta allá. Si no está... Si está muy grande esto. Está muy grande. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Oh, qué lato está. ¿Y luego regreso o qué? Regresas a tu base, llevas el cubo y lo pones en la mesa que tenías al principio. Ah, vale, vale, vale. ¿Por qué no puedo caminar sobre la cuerda? Esto es irreal. Porque, pues, de eso se trata. Realmente no caminas sobre las cuerdas, mujer. Quiero usar hacks. No, pero alguien... Ah, me caí. Sí podría hacerlo y no te dan la posibilidad de hacerlo. Uh, ya le agarré el chiste. Ya le agarré. A ver. ¿Y cómo agarro el cubo este? Ok. Mi cosa esta se está tambaleando. Tengo miedo. Iguana me está ganando por un cubo. ¿Cuántos cubos llevas? Llevo cuatro. Yo no llevo veinte. No, ya me pasa. Ya estuviste practicando, ¿verdad, cochino? Ay, se cayó. No, de hecho no. Practicaron. No, 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 no. Probé el juego, pero no me tocó esta prueba. No sabía que había más. Una probadita de ocho horas. Sí, bueno, en realidad fueron siete, pero... ¡Oh, que la canción! ¡No! ¡Micaela! Mica, Ela, eres el jugador de poder y a salvo de la eliminación de esta ronda. ¡No! Yo no puse ninguno. Ay, qué... Qué esa... Mira, sí hizo cuatro, ¿eh? Yo sí, cuatro. Ok. Ay, no te dije... Nominaciones. Ok, ahora Mica, que ganó, va a elegir... Sí, a mí votenme. Cuatro jugadores para que vuelvan a competir, de los cuales el perdedor será eliminado del programa. ¡No, no me voten! No, no me voten. Nos va a elegir. El team, no, en mi mente. El team nos va a elegir, sí, sí, sí. No, no, no. Estoy súper segura. ¡No! Te quiero. A mí no, Giseli. Y a Iguana. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues, a ver, dice... ¡Ay, a Zack! ¡Zack! Quedan dos, quedan dos. Y treinta segundos en el reloj para que elija, si no el juego los elegirá al azar. ¡Oh, my gosh! Quería hacer otra eliminación. ¡Mica! ¡Oh, Dios! ¡Mica! Pero luego... Ya le he echado mi texto. ¡A Zorrito! ¡Bravo, Mica! ¡Bravo, Mica! ¡Cállate! Nada más la estás adulando. La estás adulando para que no la elijan. ¡Zorrito! ¿Será Dani el último? Sí, a Zorrito. No, es Romy. A Eli. A Eli. A Dani. Sí. Digo, a Verzi. Funcionó. ¿Pero qué? ¿Cómo que te lamo las patas? ¡Y a mí me lame las patas! ¡Ora! ¡Mío! Estudio científico. Lanzamiento de cohete. Aquí está nuestra modela. Modela. ¡Qué épico! Para sobrevivir necesitas crear un cohete que sea idéntico al que tienes enfrente. De ti. Fácil. Deberás pasar esas partes en las cintas transportadoras. El último jugador en hacer el cohete será eliminado del juego. Será eyectado del juego. O sea, sale morando con su cohete. O sea, no sé cuántos modelos tienen que matar para que hagan esas representaciones, pero el juego sí es bastante visado. Podemos observar. ¡Qué divertido! ¿Quién morirá? Podemos espectar. En este caso estoy viendo a Romina y a Zorrito. Voy a borrar a la Meniersi porque ya vi que me odias. Es porque yo confiaba en ti y en tu proeza. Mientras hay drama en las bancas, nuestros cuatro suscriptores que están compitiendo, Zag, Romy, Iguana y Zorrito, se la están jugando en el cohete. O bueno, pues para construir el cohete. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Mosa mía! ¡Mentira! ¡La barra navajas! ¡Yo creía en ti! Sabía que ibas a poder con todo. El drama. Continúa. Drama, drama. ¡Tengo pruebas, Eli! Estoy... ¡Mira, alguien ya armó su cohete! Que Zack, creo que Zack, ¿no? Que ya armó el cohete. Le falta el propulsor. ¡Es Zorrito! ¡Zorrito va a ganar! ¡Zorrito! ¡Zorrito va a ganar! Ya lo tiene. Si era así, ¿no? Zorrito ya terminó, ¿no? Zorrito ya terminó. También terminó Zack. Uno de esos dos va a morir. ¡Ay, no! Sí, está entre Iguana y Romyna. Que está llevando mal las piezas para empezar. Iguana lleva la delantera. ¡Ay, por qué no me dejas espectar a Iguana! ¡Y esto se ha acabado! Parece que Romy. ¡No, Romy! ¡Romy, no, Romy! ¡Romy, Romy! ¡No! ¡No! ¡Que explote! ¿Por qué son tan crueles? Solo lo hubieran matado y ya así rápido. ¿Por qué se llama María Navidad? ¿Quién sabe? Bueno, sabías que su nombre es Merry Christmas en inglés. Ok, me encanta. Un tipo fue ingresado en el hospital con ocho caballos de plástico en el estómago. Su condición es esta. ¿Qué? 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 Pareciera un juego diseñado por mí con sus datos random. Este juego diseñado por Dani. Creo que era otro chiste en inglés que tal vez no entendimos. De hecho... ¡Ay, yo te haría de contratar a Dani! Completa el sendero del árbol. Si te caes, tienes que empezar de nuevo. Ok, este es un parkour, ¿no? ¡Ah! Tres, dos, tres. Oiga, ¿por qué me pusieron esta ropa tan fea? Oye, sí, tenemos camisetas hawaianas. Oye, fashionalidad, ya no hay fashionalidad en este juego. Ok. Ok, ay, no, otra vez estas tablas feas que se mueven. ¡Oh, me choca! Ok, vamos, 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 vamos. ¡Me choca! ¡Uy, está complicadito este! ¡Vean la mía! Su ropa antifashional. ¡No inventes! ¡No voy a caer! ¡Ay, no, yo también! Vale todo lo que vale. Vale todo lo que vale. Vale queso. ¡Ay, no puedo pasar a la segunda mugre tabla cochina que se mueve! ¡No! ¡Me lleva a la costada! ¡Zack Gamer! ¡Eres el jugador! Ya mejor díganme que me vaya muy lejos. Vete muy lejos. Tú no. Tú no tienes derecho. Solo el que ganó. ¡Uh, este sí pinta difícil, eh! Muy bien, nominaciones. Ahora Zack va a tener que elegir cuatro jugadores que se van a ir a la eliminación. ¡Zack, me caes bien! ¡Zack, eres chido! ¡Opiones! ¡Zack, eres chido! ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo de a quién va a elegir. Todos modos halagar, dice Mika. ¡I love Zack! ¿He elegido nominar? ¡Alagar! ¡Sí soy! ¡Hashtag Eli y Mika! ¡Ah, y punto! ¡Has sido elegido para su eliminación! ¡Los juegos de Roblox mal hechos me encantan! ¡Me descubrí! ¡No hay bilingüilidad aquí! ¡Este juego lo hice yo! ¡Ya me descubrieron! De hecho, nada más pasó los chistes malos, ¿eh? O sea, él fue... Para sobrevivir necesitas completar este hobby de parque acuático. ¡Oh, se parece el de Royal High! De luego, alcanzar la zona segura, que es el cuadrado verde al final del hobby. ¡El último jugador! ¡Mira, juega Royal High! ¡Qué dice el último jugador! ¡Será deslizado hacia la piscina! ¡No! ¡De cabeza! ¡Estuvo menos cruel que lo del cohete! ¡Lo que no saben es que es! ¡No, nos van a deslizar de cabeza! ¡Agua! ¡Pero nos deslizan de cabeza! ¡Se te mete el agua en la nariz y es bien feo! ¡Ah, es cloro, no es agua! Ok, estamos expectando a Elizabeth, que ya se cayó al agua. Tiene que regresar al principio. Por ahí atrás vemos... ¡Parece que eres tú! Sí, parece que soy yo. No, pero no, es la prima falsa. A ver, ahí está. Estamos viendo una representación del juego de Wipeout, que en español se llama Resbalón, creo. ¡Oh! ¡Oh! En este momento... Alguien ya va adelante. Quien va a llegar es... El de brazos gratis. El de brazos. ¡Ay! ¡Golden Noguets! ¡Vamos, Eli! ¡Qué bonito! Sí, Eli llegó. ¡Ves! Yo creía en ti. Muy bien. ¡Vamos, Micaela! ¡Vamos, Micaela! ¡Ay! ¿Por qué no manejas? No te caigas. Mica y Saiko. ¿Quién va a llegar al último? No inventes, es bien osada. Tómate tu tiempo. Tienes mucha ventana. 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 ¡Vente, pide! ¡Vente, pide! ¡Vente, pide! ¡Vente, pide! ¡Ay, Dios mío! ¡Digo, ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Es Saiko, es Saiko, es Saiko! ¡Es Saiko de cabeza! ¡Lo mandaron de cabeza! ¡No! ¡Se fue al cloro! ¡Qué feo me parece! ¡Sí! ¡Adiós, Tamarito! ¡Ora! ¡Ora! ¿Por qué? ¡Excavadora de oro! ¡Excavadora de oro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Nuevo reto! ¡Excavar y encontrar algo de oro primero! ¡Ay, es en serio! ¡No tengo pelo! ¡Mía pelona! ¡Tomas Caldas! ¡Pero, ¿cómo que presionar la T? ¡Estoy en touch! ¡Aquí no hay T! ¡Descubrelo! ¡Y no me aparece ningún botón para cavar! ¡Ay! ¡A ver! ¡T, té, 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 té! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya encontré, ya encontré! ¿Y cómo sé si sí hay o si no hay o si no hay o si sí hay? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, Eli me ganó! ¡Eli, no! ¿Por qué Eli no me ganó? ¡Eli, se va a vengan de ti! ¡Eli, yo encontré! ¡Eli, yo siempre creí en ella! ¡Oigan, como que hay que deshacernos de Eli! ¡Veala nomás cómo quiere amarrar navajas esta mía, eh! ¡Pero yo digo mentiras! ¡Ay, qué horror! ¡La estoy apoyando! ¡Ella fue la que empezó! ¡Ay, son todos unos noobs! ¿Ah, sí? ¡Sí, ella dijo eso en el chat! ¿No viste? ¡No! ¡Osh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy apoyando cuando te dijo noob! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dijo noob! ¡Eli, ahora tienes 60 segundos para nominar a 4 jugadores para la eliminación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zorrito también se burló de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me robé el oro a frito! ¡Sí, ven! O sea, ella lo está confesando ¡Te eligió, Erci! Por lo del drama de hace rato ¡Obvio! ¡Ay, va de rencorosa, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo dije qué bonito cabello cuando entramos Hashtag Eli Pro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuerpazo! ¡Ahora! ¡Dani! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, la eligió! ¡Lo eligió! ¡Qué onda! Y te eligió porque detectó la mentira en tus halagos Y Erci bien feliz porque dice Lo voy a eliminar Voy a eliminar a ese Dani Que dice Tienes mujer ¡No digas eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zorrito! Nuevamente irá a la eliminación Y... Golden Nugget Bueno, voy a tener que patearles sus traseros Perdón, mi amor Sí, probablemente me vaya porque soy muy mal en este juego Me caí en todas las rondas anteriores Así que bueno, adiós ¡Pobre María! ¡Tiempo de martillo! ¡Ay, aquí sale volando la modelo! ¡Pero María! ¿Cuántas cosas tiene que pasar María? Para sobreviver necesitas hacer puntos pegándole a los cilindros azules Que valen un punto Pero los cilindros dorados valen dos, digo, tres puntos Ok, golpear, golpear Sí Golpear dorado vale tres Golpear El último jugador que llegue a treinta puntos será, pues, golpeado Amartillado Amartillado A mí nadie me va a amartillar la cola Hay que golpear, ok, soy buena para golpear Tengo que golpear, tengo que golpear Ahí están ¿Por qué no te golpeas, cochinada? Allá atrás, en la esquina, en la esquina Vamos, golpea, 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 golpea Acá, abajo, abajo, abajo Golpea, golpea, golpea Y Crazy Air si lleva a la delantera con diez puntos Mientras que Dani Danonino va en el segundo lugar Golden en tercero Y Zorrito solamente tiene tres puntos Ok Golpea, golpea, golpea Cinco puntos Veintiséis Crazy Air si se ha quedado en veinticinco Golpea, 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 golpea Dani Danonino ha terminado ¡Woohoo! ¿Eso qué significa? Vamos, 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 Erci, vamos, Erci ¿Eso qué significa? Golden Nugget ha terminado Y Crazy Air si también Zorrito Perdí, Dani No es cierto, Zorrito Yo pensaba que no podía Zorrito Te queremos, Zorrito Te queremos Ahora yo, ahora me toca hacer a mí la marronavaja Mira, mía Quería que te fuera Aros de disparo ¡Uuuu! Ahí tenemos que encestar No te lo digas a mí A ver La mayoría cantidad de cestas en noventa segundos Púlsate para lanzar tus pelotas otra vez, Dani ¡No hay té! ¡Pero! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok, ¿y cómo? ¿Qué? ¿Tengo que ir? ¿Por qué me cajeron una pelota? Con la T se lanza esta cochinada ¡Pero no se lanza! ¡Ah! Espera, sí, ya, ya vi Ya vi ¿Y entonces? ¿Entonces agarro pelotas? Ah, ya vi, ya vi, ya vi Una pelota A ver A ver, pelota ¡Ay, cochinada! ¿Ya alguien hizo un punto? Esto está muy difícil No, no sé la verdad Si alguien ha hecho puntos hasta ahora No Creo que no Porque las mías solamente se ve que rebotan Ok, creo que hizo uno Claro ¡Ay, Dios! No ¡Pero agárralas, cochino pingüino! A ver No, creo que no Creo que no estoy haciendo puntos La verdad no sé ¿Cómo puedo ver si estoy haciendo puntos? No me sale Porque se encesta y desaparece la pelota Ah Ok Ok Ya me concentrada La mía desaparece Pero no sé si estoy encestando Quedan 30 segundos Para conocer Agarra la pelota Quienes se han los eliminado ¡Esta es mi canasta! Ahora es mía Ah, creo que yo me piqué el truco Pille el truco Me movió A ver Oh, que la canción No, estoy anotando nada Que la canción Ya no estoy anotando Y me iba muy bien ¿Por qué? Yo tampoco ¿Ya se acabó? Tres Dos Uno Ese es malísimo ¿Quién ganó? Ok Pues yo no ¡Ora! ¡Queramos empatados! Tres, tres, tres Siete, siete Cinco, uno, uno Hay dos empatados Tenemos una corbata ¡Un empate! Pues en inglés es que este juego estaba traducido A tie A tie, exacto Los tres jugadores en el empate ahora deben elegir una caja El jugador que escoge la caja con el número más alto se convierte en el power player Ay, Dios mío, ¿en serio? A ver A ver No puedo, es frito Solo escoge la caja más alta Ya, 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 ya elegí una A ver Yo también estoy Porque nadie me apoya Vamos a revelar los números Porque me estuviste de amarronavajas Tú no puedes, mía Cuatro Me he tocado el cuatro Muy bien Doce ¡Mía! Uno ¡Ah! ¡Felicitaciones, mía! ¡Eres el jugador de poder y a salvo de la eliminación de esta ronda! ¡Qué pro, mía! ¡Wow! ¿Cómo supiste? ¡Wow! ¡No sé! ¡Ay, 60 segundos! ¡Ay, no sé! A cuatro jugadores, mía Tú puedes Es que si elijo alguno de ustedes Si se van, ya no van a jugar Entonces No, yo te odiaría Es como No sé Como que me pondría a llorar Mira, Golden Nugget dice que te da abrazos gratis Al azar No, ¿cuál al azar, mía? Tú puedes Mira, ahí está Eli Eli, Eli Eli te dijo no Eli te dijo no Eli te dijo no No inventes el Eli te dijo no Sí, Eli te dijo no Qué pasada Eli, Zack, Iguana Y Golden Esos son los cuatro que vas a elegir ¿Y cómo elijo? No sé Le das click en el botón rojo frente a ellos No, lo voy a dejar al azar No, no No, no, no No, no, no Nos estás condenando, mía Tienes que elegir, mía No, no Te voy a odiar, mía Te voy a odiar Ok Elige a las más pros Para que se debatan así Ajá Eli, Zack, Iguana Y Eli Para quitar más competencia Te falta uno Te falta uno Eli, Eli, Eli Eli, Eli Eli, Eli Uy No inventes que daban dos segundos Ay, Dios mío Dos segundos X marca el punto ¿Entonces la regué? No ¿Por qué? Porque si es que yo no entiendo No, hiciste bien, mía Para sobrevivir necesitan memorizar la X en la arena Y después deben acercarse lo más que puedan Son tres rondas El jugador con el peor score La peor puntuación Caminará en la plancha Y... Tarán Tarán Ok Tarán, tarán Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Ok Ya memorizaron la X Ahora van a caminar Están invisibles Porque se supone que el juego es para que no se copien la posición Ajá Excepto por el trail Excepto por el trail Exactamente Tienen un trail O sea que de cualquier forma no se pueden ver Juego tonto Juego tonto Mira están dando vueltas Sí Alguien está dando vueltas Intentan copiarse Ok Cinco Cuatro Se va a revelar la posición Uno Mi caguela va a ganar ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli quedó más cerca! ¡Eli cochino! Pero se acercó primero Zack ¿Sí es Zack el que está participando? No sé Sí Ah sí, 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 es Zack Sí, sí, sí Ok Se acercó el primero ¿A ver es que lo haga más veces? ¿O algo así? Es el que primero llegue Vamos Mika tú puedes Si se alejan mucho O no llegan tanto a la X Les dan menos puntos Entonces Vamos a ver Diez segundos para que se revele la posición de nuestros nominados En este momento Los cabellos rosas de Mía y de Erzy No me dejan ver muy bien Pero por ahí tenemos ¿Sabes, hijo? ¿Este, Erzy? Bueno El cabello rosa de Erzy Un rosa muy, muy fuerte Ah, espérate ¿Te dijo que mi cabello era rosa? Rosa oscuro Sí No, claro que no Rosa oscuro Es moradito Bueno, morado claro No, es oscuro Mía tiene un morado claro Y Erzy tiene un rosa oscuro ¿Qué? ¿Morado te va a quedar el ojo? Oiga Está muy reñido esto Está muy reñido Vean el contaje Oh, Dios mío En este momento Eh... Golden Nugget Creo, ¿no? A ver ¿O Zack? No, es Mika ¿El que tenga menos o el que tenga más? El que tenga menos es el que se va Vamos, Prito Tú puedes Ah, re perdido Y para la última ronda ¿Sí? ¡No! ¡Sus abrazos! ¡No! ¡No le puedo dar un abrazo a nadie! ¡Ay, pobrecito! ¡Ve a abrazar al tiburón, Sam! Vale, ya se está poniendo intenso esto, ¿eh? Sí Tengo miedo Yo digo que la estrategia es sacar a los más pros ¡Uh! De la pirámide ¡Uy! Esta me recuerda a Mad City Escapa de la pirámide primero Oh, my gosh Me imagino que estas cosas se caen, ¿no? Con las trampas Tres ¡Ay! No, yo creo que van a pasar así como que... ¡Oh, oh! ¡No puedes brincar aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay! No puedes brincar No puedes brincar porque te regresa ¡Qué onda! Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok ¡No! ¿Dónde estamos en Trotamundo? ¡Ay! ¡Las flechas! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Espérate, voy hasta atrás ¿Qué es esto? Yo también voy hasta atrás Aquí sí puedes brincar Ok ¡Ay, bueno, ok! Voy hasta atrás Voy hasta atrás ¡Ay! Estos obis Feos ¡Ah! ¡Mika! Llegó primero ¿Cómo que llegó primero Mika? ¿Qué es eso? Sí, ni Mika ¡Ay, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya matenme de una vez y líbranme de esta tortura! Mikaela, ahora tienes que siéntale juntos para... Segundos Para nominar a tres jugadores para la eliminación ¿Ni Moko? ¿Qué es ni Moko? Es una frase que usa Mika Ni Moko Ni modo Es como decir ni modo Ajá, pero dices ni Moko ¡Eli! Eli me hizo llorar ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo así? ¿Por qué yo? Confía en ti, en tus habilidades pros ¡Qué fuerte! ¿Dice qué? ¿Por qué no ha sido nominado? ¡Ah! 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 Pues entonces en ese caso elige a Mía ¡Oh, my God! ¡No, Mika! ¡Tú eres guapa! Mira, está entre Erzy y Mía, ¿eh? ¡Mika, te quiero! ¡Yo ya fui nominada! ¡Yo ya fui nominada! Nominada Nominada Roca, baby Roca, bye Roca, adiós, bebé Roca, adiós, bebé Roca, bye, baby Bueno, ahora sí hay que apoyar a Frito, ¿eh? Sí, Frito, tú puedes Sí, Frito ¡Ay, galletas, yo quería ir ahí! Hay una guardería Sí, es una guardería Tengo que encontrar cuatro formas diferentes Diferentes formas Ajá Y traer cada una a la caja ¡Ay, una caja de esas, bebé! ¡Ay, qué bonita! A la caja, ¿no? Sí, a la caja Nuestra caja El último jugador ¡Ay, Dios mío! ¡Van a hacer que se caiga de la cuna! ¡Cuna asesina! Aquí no quieren a Baby Frito Feos Es una cuna barata china ¡Vamos, Frito! ¡Vamos, Frito! Demuestra que eres mejor que tú ¡Ay, me ganó! ¿Por qué? Bueno, a ver Luego dice que no Arriba de la escalera Del tobogán hay una figura Cuando regreses Ve arriba del tobogán Hay una figura morada Tobogán ¿Cómo la hacemos para ver? Es que no se puede ver tanto Sí, sí, puede ¿Qué tienen que hacer? ¡Ah, sí, mierda! ¡Ah, sí, es cierto! Sí se puede expectar ¿Cómo que ya tiene que hacer? Tiene que traer las figuras Ok ¿Cuáles figuras? Arriba del tobogán Arriba del tobogán Hay una figura morada Sí, déjala ¡Ay, mía, no hay que hacer! Me falta la estrella Y el círculo, ¿no? Y me falta un círculo Me falta un círculo ¡Oh, my gosh! ¡Abajo del castillo, creo! ¡El tobogán! ¡El tobogán, sí! En el tobogán no hay nada Abajo del castillo Abajo del castillo Dentro del castillo Espera, ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Iguana va a ganar, creo Iguana, no, Iguana ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Pero es que no lo haga el último ¡Ya! ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Uy! Salió Eli Adiós, Eli Adiós, Eli Hay que patinar a través de todas las banderas Por orden numérico Exactamente ¿Qué? Lo que dijo Dani Tres ¡Patinando! ¿Números? Ok, vale, vale, vale Por orden numérico Por orden numérico Vale, vale ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué no camino? Yo tampoco ¿Por qué no camino? ¿De qué equipo soy? ¿De qué equipo soy? No, tienes tiempo ¿Qué tengo que hacer? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¿Por qué no camino? ¿Por qué no camino? ¿Por qué no camino? Tres, tres, tres ¿Por qué no camino? ¿Por qué no camino? ¿Por qué no camino? Tres, cuatro Camina cocinada Camina cocinada Camina cocinada Cinco ¡Ay, no! Seis ¡Ay, tres! Cuatro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Está al otro lado No, no, no ¡Ay, no! ¡Me resbaló mucho! ¿Y se pone más intenso? Cuando ¿Dónde está la coche? ¡Ay, ya! Ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré Ay, no llego No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya la encontré Ya la encontré Aquí está Ya la toqué Cochinada Cuéntamela Ya la encontré 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 ¡Ay! No, déjame llegar Corre, corre Corre, corre, corre. Ya la encontré. Corre, 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 corre. Ay, no corre. Muévete, pierna. ¡Felicitaciones, Fritosaurio! ¡Felicitaciones, Fritosaurio! Eres el jugador del poder y a salvo de la eliminación de esta ronda. Chicos, no es personal, pero ya no quedamos muchos, así que tengo que elegir entre ustedes. Su risa nerviosa. Frito, te dije que tienes una pancita muy bonita. Y tu cabello es el mejor, el más sedoso, sí. No tengo cabello, tengo plumaje, ahora por eso te voy a nominar. ¡Oh, Dios! Ahora tienes 60 segundos para nominar a 3 jugadores para la eliminación. ¡Oh, sería muy fácil! Dani, Erzy y Mía. Tu sartén es el más bueno de todos los infocomerciales que he visto. Tu sartén, cocina mejor. Sí, sí, sí. Y se vengó de Mika. Y se vengó de Mika. ¿Por qué no me deja clickear aquí? ¿Qué estás haciendo, Iguana? Quita la mano, ahí está. Ya, ya elegí señor presentador, señor manzanas. Pero, dice, pero, 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 es que lo sabía, lol. Bola de cañón humano. ¿Metal? Para sobrevivir, tienes que apuntar tu cañón a los objetivos. ¡Oh! Pobres objetivos. Luego, dispara tu bola de cañón. Eso tiene lógica. El último jugador en apuntar cinco puntos será disparado del juego. ¡Pobre María! ¿Por qué siempre le hacen eso a María? Sí. ¡Alguien piense en María, por favor! ¡Vamos, disparen! Ustedes pueden. ¡Oh, mira, mira, mira! Ahí están, ok. Lleva dos puntos, Iguana. Dos puntos, Zack Gamer. Uno, Mika. ¡No, Mika! ¡Vamos, Mika! ¡Tú puedas, Vika! ¡Dani! ¡Ay, mira! Yo ya había un punto para cada uno, ¿eh? Bueno, hay que apoyar uno a cada uno. No, la aprovecharon. Vamos, Zack, tú puedes. Yo tengo que apoyar a, yo tengo que apoyar a Iguana, pues ya me dejaron. En la pizza. ¿En la pizza? Es sin elección. ¡Vamos, Mika! Mira, Iguana, mira lo que dice. ¡Mika! Ese es tu ídolo. Abuelita que sí. Disparales, Mika. ¡Vamos a... ¡No! ¡Iguana! Le ganó. Le ganó Mika. Le ganó Mika a Iguana. Iguana es la que va a salir disparada. ¡Ah, no, Iguana! ¡No, Iguana! ¡No, pobrecita Iguana! Pizza a domicilio. ¡Ay, Iguana, te queremos, Iguana! Pizza a domicilio exprés. Menos de 30 minutos. ¡Ay, pobrecita! Es la pizza a domicilio. Los chistes malos de Dani, ¿eh? Dan Martín dice que le echaste del juego. Nube 9 o Cloud 9, como le dicen en inglés. ¿Qué es esto? Recoge la mayor cantidad de puntos en un minuto. Si caes de las nubes, tu puntuación se restablecerá. ¡Te quitaron los puntos! ¿Quién tenemos que recoge? ¿Y cómo recojo y por qué estoy calva? ¡Oye, sí! ¿Qué es eso? Y me han puesto alas. ¡Por fin puedo volar! ¡Sí! ¡Guau! Un pingüino que vuela. Eso es. Me parezco. Un sueño hecho realidad. Es un sueño hecho realidad. Sí. ¿Todos los colores valen igual? Que yo sepa. Digo, no sé. Yo no sé. No sé cuántos puntos llevo. Yo no sé nada. ¿Otra vez se le salió lo norteña? Otra vez se le salió lo norteña. Te metes con Violeta. Si le hacen algo malo, se las verán conmigo. No sé cuántos puntos llevo. Ok. No, casi me caigo, casi, casi, casi me caigo, casi me caigo. Ay, Dios. Mis puntos, su, 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 su. Mis pelotas. ¡Órale, vato, entrale! ¡Órale, Warquillo, entrale! La risa de Dani no se escuchó. Yo sí la escuché. Te estoy observando. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya acabó? De pronto sentí que me lagué. Válgame. Ay, Dios mío. Cuarenta y nueve puntos. Felicitaciones, Mika. Eres el jugador más poderoso y a salvo de la eliminación de esta ronda. Ya. ¡Lol! Algo me dice que se va a desquitar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mika, te quiero. Ay, ya. No sirven los halagos. Duro. Ya nada de preferencias. Sabes que era muy personal, Mika. Ya te quiero mucho. Imagínate que pone a todo el team competir. Ándale. Sí la creo capaz. ¡No! ¡Y! ¡Se fue directo sobre ella, eh! ¡Se fue directo a su yugular! Yo no te quiero, Mika. Por no ser dominada, dice. Por no ser dominada. Ah, no. ¿Dominada? Prito, te nomino antes. Y metiéndole el amarra navaja. Ay, Dios. Yo no digo nada. Va a elegir a todo el team, eh. Acepto. Solo puede elegir tres. Destino. ¡Y! ¡Ah, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani se ríe! ¡Ah! ¡No me eligió ahorita! ¡Se va a elegir a ti, Ercy! Ahí está, eso les pasa por aduladores. Ercy se está burlando de ti. ¿Cuál? Mentirosa Ya ni ese manpante el cerve No, yo dije, yo no mentí Dejen a María en paz, ya estuvo Oigan, sí, María, pobre María Para sobrevivir necesitas llegar hasta abajo de esta torre Y luego correr hacia el pasto ¿Cómo se llama este juego? ¿Hacia dónde? Hacia la zona verde Encontrarla, el vidrio traspasable El último jugador en lograrlo Pues era Tirado del juego Y María Son personas del team, ¿verdad? ¿Por qué no me puedo mover? ¿A quién apoyaré? ¿A quién apoyaré? Oigan, no me movía, no No me movía ¡A más frita, tú puedes! ¡No! ¿Dónde vas, mía? No, mía, 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 no No me movía, al principio no me estaba moviendo nada No, 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 mía, 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 no Ándale, por burlones Y eso que me quedé atrás porque no me podía mover Pues le estoy diciendo que no puedo mover Lo siento, lo siento, Dani, te quiero, te quiero Pero, pero las reglas son las reglas ¿Quién llegaron primero? Lo siento, Dani Yo vi que yo primero Yo vi que yo primero ¿Quién llegó primero? Suspenso Dani, Dani, no, fuiste el último Y serás eliminado Púdranse todos Los veré en el año Eh, ganó un emblema También yo Y mira que lo puse de relleno Dice Mika ¿Quién me lo miró, Mika? Tazón de nieve Oye, y aún así ganó y lo rebasó, eh Sí Ay, no tengo pelo Monstruos, tío A ver Mika invocando monstruos ¿Qué tenemos que hacer? Ah Ah No sé Eh, no escuché bien No Yo tampoco sé ¿Algo de escoger el número más alto? ¿Como pinball? Ah, creo que es como pinball Pero no entiendo Ajá, es como pinball pero humano No, es muy de suerte Es muy de suerte entonces Sí, es un poco de suerte Pero ¿cómo dijo el número? O sea, tienes que tirar tu pelotita que te dan Desde ahí arriba Ah, ok, ok, ok Y calcularlo para que llegue al número más alto Pero no sé dónde tomar la pelota Te la dan cuando estás arriba Te la dan cuando llegues arriba Tú eres buena Ah, ya, ya Te la dan los números altos, Mía No te preocupes Oigan, pero si gané yo ¿Por qué no me dejaron nominar? Porque era el juego de eliminación Este es el juego donde tienes que ganar Ah Uh Ok A ver Mika lleva el puntaje más alto con el 12 A ver, ¿cómo lo tiro? Mira, estos son los más altos Estos son los más altos No alcanzo a verlos a ustedes ¿No? Bueno, los Así sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Los de tu derecha son los más altos A ver, ¿cómo lo tiro? ¿Con la T? No sé No lo puedo tirar Dalda click WT Obtuvo 6 Pero no te dejó tirar No, no es justo Fallas técnicas O no sé qué pasó No me dejó tirar Ah, hay un botón Que te dice El rojo Ajá Obtuve 8 Yo la presioné Y no me dijo Y no lo tiró Me dio 0 puntos Chale, juego troll El botón rojo No veo nada Vamos, mía Pero no veo el botón Creo que se te acabó el tiempo 7 No, pero sí lo presioné A tiempo Ok, se acabó la competencia Creo Ganó Mika Ganó Zack Estoy seguro Sí Porque estaba en un sillón ¡Eh! ¡Hay empate! Oh my God Hay un empate Entre Mika No, no ¿Qué empate? Ni que nada Es corbata Los dos jugadores El empate ahora deben de elegir una caja El jugador que escoja la caja Con el número más alto Se convierte en el power player Por favor, elige una caja ahora Ok, entonces son ¿Qué? ¿Zack y Mika? Sí Sí Se revelarán los números Quiero, quiero expectar A ver A ver 5 para Mika Y 7 para Zack ¡Zack! 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 Ok Felicitaciones, Zack Eres el jugador El player power Básicamente Y a salvo de la eliminación De esta ronda Y a él le toca elegir Quienes irán A la eliminación ¡No, Zack! ¡No! Elígeme No merezco vivir Me va a elegir a mí ¡Ah! ¡Uh! Y a Ercy ¡Ah! ¡Oh! Entonces ponen los tres del team ¡Oh, my God! No, dos No, más un dos A, dos Han sido nominados Para su eliminación Y... ¡No! A ustedes Vamos, Ercy Sí, todavía queda un juego Antes de la gran final El juego está en mi contra Espectáculo de acrobacias ¡Ay! Este ya sé cuál es Este ya sé cuál es ¡Ay, no! Tienes que elegir En tu tablero Te van a pasar números Y tienes que irlos eligiendo En orden En orden Como van saliendo Para escapar del coche Y luego irte En ese carro Número ascendente En orden En orden ascendente ¿Ok? O sea, en orden Pues uno, dos, tres, cuatro El último jugador Para finalizarlo ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¿Qué por eso? ¡María! O sea, así va a terminar Nada más El... Se cayó el agua A ver ¿Dónde están? No los veo Ah, están atrás de mí Vamos, Ercy Y Frito No sé quién apoyar Los dos ¡Vamos, Ercy! Esa risa es de que va bien, ¿eh? No, lo siento, Ercy ¡Ya no! Terminamos al mismo tiempo No Él acabó primero ¡No, Ercy! Pero terminamos al mismo tiempo Yo vi que sí le di No, yo no vi nada Yo le alcancé a dar a Toro ¡Ey, Ercy! ¡No, Ercy! El juego está en mi contra ¡Accidente automovilístico! Y era el auto de Mía ¡No, Ercy! ¡Bola bomba! ¡Ay, no! No, este no No sé de qué trata Pero bueno Es como el de minijuegos, ¿no? Pasa la bomba a otros jugadores ¡Ay, sí! Es como el Epic Minigames Ajá Intenta ser el último jugador que queda ¿Y para dónde vamos? Esto va a ser la bomba Nada más esto Esto es la arena Esto es la arena ¡Espaz bomb! ¡Espaz de bomb! ¡Mía, ¿por qué me la pasas a mí? ¡Ay, perdón! Es que no, no controlo esta cosa ¡Corre, corre, Frito, corre! Pero es que... ¡Ay! No, ya Mía mató a Frito Pero es que no me podía mover No sé por qué no podías pasar de esa rampa Eso, mátalos, Mía, mátalos Es que no se mueve esta cosa Sí, te digo que no se mueve Es que hay pendiente Es que hay pendiente Hay una pendiente ahí en el centro Por eso, pero no se puede Mmm, queda entre Mika y Mía Vamos, vamos, vamos ¡Escapa, escapa, Mía, escapa! Pero es que mira como Mika sí puede ¡Escapa, escapa, escapa! Es que va con envión ¡Ay, no, escapa! ¡Muy bien, Mía! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Mía! Saber es el Power Player Y a salvo de la eliminación de esta ronda ¡Genial! Como ganaste Tendrás 60 segundos para elegir A dos desgraciados Que irán a la ronda de desgraciación ¿Te acuerdas, Mika? Mika Mika Lo siento, pero Me caes bien Sofía ¿Qué es Sofía? Es este... Cuando soy... Soyosas Ajá, soyosar En inglés ¡Ay, voy a elegir a Zack Porque si Frito muere Es un video! No, no, no ¡Ay, qué lina! O sea, que quiere la final Mía versus Frito Y un azul Y un soup Y un soup Esto se va a poner huevo No, ya, ya, ya Ya, ya, ya O sea, de aquí del que gane Los tres Ya nos vamos a la final Y es la última prueba Y esa prueba sí está Cañoncísima Ok ¡Ay, María! ¡No manches, María! ¡A pescar! ¡Ay, María! ¿Pero por qué estás en un cebo? No puede ser, María ¿Cómo te tratan? Sí Exige un aumento Sí, por favor, María Para sobrevivir necesitas pasar a través de este puente roto Y luego correr a la zona verde El último jugador en terminar será, pues, enviado a la piscina ¡Oh, my gosh! Pobre María ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué María? ¿Por qué siempre María? ¿Por qué no Mía? Digo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Te salvé! ¡Tú puedes! ¡Corre, corre, corre! Mika Ahí va No pierdas Mika y Zack No, Mika Mika es súper pro ¡Wow! Vamos, vamos, vamos En la salida Y hasta ahí llegaste, Zack ¡Oh, my gosh! ¡Mi! ¡Zack! ¡No! ¡Ay, se ve tan feo! ¡Está temblando, Zack! ¡No! ¡Es el video de Frida! ¡Para los tiburones! Híjole, Mika nos va a elegir ¡Oh, ya es! No, ya, es la final Ya, es la final Es la final ¡Ay, no! ¡Este no es de Obi, no! ¡Esta no es de Obi, no! ¿Qué es esto? Y ya va a ganar Mika Va a ganar Mika, estoy muy seguro Pero bueno, bienvenidos a su desafío final Déjenme secar y cales cómo funciona Primero necesitan escalar estos escalones Valga la redundancia Y luego tienen que pasar a través de estos molinos Para finalmente subir saltando en esta escalera de doble lado El favorito de mí El primero que llegue al estudio será coronado como el campeón de Elimination Tower ¡Al estudio! Yo no quiero estudiar ¡Ay, sí! Tres, dos, uno Ir Tranquila Ok, mía, tranquila, tranquila Tranquila Bien ¿No puedes hacer trampa y salteártelo? No, no te dejas No Frito molido Tranquila, mía, tranquila, mía Tranquila, mía Vas bien con tiempo Tranquila, mía Ya te... Tranquila, mía Ok Tranquila, mía Guau, pues va... A ver Dani, narranos, narranos esto, por favor, con tu voz de narrar El patas de pingüinos toma la delantera Patas de pingüinos Nada más le falta subir por la escalera Mía le sigue, pero muy de lejos Oigan, se están haciendo muy delgados los escalones Oiga, Frito mantener la calma Tranquila, mía, tranquila, mía Y Frito lo logra Ya te puedo, no puede ser Cuando todo viene a tu camino, estás en el carril equivocado Gran consejo de vida Ay, no Y se traba, ¿no? Y se le corta el internet Se le da el internet ¡Feliciten a nuestro nuevo campeón! Fritosaurio YouTube No, es Fritosaurio Es Fritosaurio Fritosaurio YouTube Es que es mi apellido, mi nombre, todo junto ¡Felicidades! ¡Oh, sí! ¡Miren las ramas épicas! ¡Sí! Sí, aquí con esos patos de pingüino no iba a llegar lejos ¡Miren dónde está ahora! Estaban equivocados ¿Y qué ganaste? Eh, un emblema El respeto El respeto de todos en el video Y bueno, Frito amigos y Frito amigas Con esta victoria Gracias a el Team Gritón que me estuvo acompañando Y a los subs que hicieron todo para que yo ganara Y a los que no creyeron en mí porque les demostré que sí puedo pasar obis con estas patas de pingüino Gracias, espero que les haya gustado Recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario Y nos vemos la próxima con más videos en el canal ¡Adiós! 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 ¡Mua! ¡Mua, mua!